El nuevo latido, el pie del queñón, ya que yo me doy, poción, orgullo, mi tradición ¿Qué tal amigos? Los saluda Daniel Ochoa y me encuentro al finalizar el segundo encuentro de semifinales entre Yaquis de Ciudad Obregón y Venados de Mazatlán donde la tribu de Cajeme se lleva el segundo juego tras superar a Venados con un marcador de seis carreras por cero Esta noche los Yaquis de Obregón abrieron pizarra desde temprano gracias a un cuadrangular solitario de Paulo Orlando Dos carreras más cayeron en la segunda entrada y en la sexta, gracias a un elevado de sacrificio de Carlos Sepúlveda, Isaac Paredes pisó como Los Yaquis no pararon y en la octava entrada llegó JJ Aguilar a pegar doblete para así agregarle otras dos rayitas más a la tribu El pitcher abridor fue Brandon Cupton, quien en ocho entradas de labor toleró cinco hits, dos bases por bola, dos ponches y no permitió ninguna carrera Tuvimos la oportunidad de hablar con Sergio Omar Gastel, un manager del equipo Claro, esta serie de semifinal y todo el playoff nos es picheo Nos enfocamos al picheo, al picheo abridor que era lo que nos ha venido dando resultados Hoy no fue la excepción, Cupton salió en su día, traía a sus picheos exactamente donde él los quería tirar Y bueno, nos da ocho entradas muy sólidas, eso para nosotros me da una pauta ya que tenía a Thiago de Silva listo para cerrar el juego Y qué mejor no que la ofensiva vino poco a poco generando carreras Sí, estoy muy contento, estoy muy contento por las nominaciones Estoy agradecido con Dios por la oportunidad que me da de poder competir en el béisbol hoy contra grandes managers que están en otros equipos Y para mí eso me deja un grato sabor de boca, me da motivación para seguir luchando Me dice que el sistema que implementé, que estoy llevando a cabo, me está dando buenos resultados Pero al final de cuentas son récords individuales Yo sueño con un campeonato, darle un campeonato a Yaquis, a esta ciudad que se lo merece Que está día a día, aquí con nosotros y la directiva, la directiva haciendo el trabajo Que siempre está luchando por que este equipo trascienda a lo más alto Amigos, yo les recuerdo que este miércoles continúa la serie Pero ahora en casa de los venados de Mazatlán Sigan las redes sociales de la tribu para que no se pierdan ningún juego Puro Yaquis, puro Sonora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!